¿Cómo están? Soy el chef Donato de Panadería Fácil. Hoy vamos a hacer masa de hojaldre. Para la masa, los ingredientes son los siguientes. Harina pastelera sin polvo de hornear, 500 gramos. Sal común, 8 gramos. Mezclamos y hacemos un volcán. Que sea bien espacioso. Margarina, manteca o mantequilla, 75 gramos. Agua a temperatura ambiente, 250 gramos. Estos son los ingredientes para el amasado. Empezamos a amasar. Recuerden que hay que amasar bien sin regar los líquidos. Entonces empezamos a amasar del borde interno hacia adentro. De esta manera. Integramos en la harina y mezclamos. Del borde interno hacia adentro. Listo, chicos. Miren, ya tenemos el amasivo. Tenemos la masita ya con todos los ingredientes integrados. Lo bueno de hacer esta masa de hojaldre es que no tenemos la necesidad de amasar tanto. En hojaldre no hay necesidad de amasar tanto. Así como tengo la masa en este momento, una vez que ya los ingredientes se han integrado todos, amasamos unos dos minutos más y la tenemos lista. No hay necesidad de que la masa quede lisa. Con esto es suficiente. Observen. La masa queda porosa, pero no hay necesidad de amasar la masa. Si ustedes desean seguir amasando, no hay problema. Continúen amasando. Si los desestresan y se divierten de esa manera, pues sigan amasando. Que no hay ningún... Perdón, chicos. No hay ninguna diferencia en el producto final. Sigan amasando. Continúen. Mientras yo pongo a reposar esta masa tan solamente por 20 minutos y después de 20 minutos volvemos. Listo. Una vez transcurrido los 20 minutos, vamos a empezar con el laminado. Espolvoreamos un poquito de harina sobre la mesa. Recuerden no espolvorear tanta harina. Suave nomás un poco para que la masa no absorba demasiada harina. Ahora, voy a estirar la masa. La estiramos aproximadamente de un espesor de un par de centímetros. Dos centímetros aproximadamente de espesor. O sea, aquí el grosor de la masa. Eso se llama espesor. Hago un rectángulo. Hagan lo mejor que puedan. De esta manera. Ahí. Ahora voy a agregar aquí para el laminado esta grasa, que es una grasa especial para hacer hojaldre. Esto se llama margarina de hojaldre. ¿Ok? Recuerden, esto es margarina para hacer hojaldre. Aquí tenemos 250 gramos de margarina de hojaldre. Esta margarina la voy a colocar aquí en el centro de la masa. Aquí, a un lado de la masa. A abajo. Aquí. ¿Ok? Miren, observen cómo es esta grasa. Es una grasa firme y resistente. Que no se derrite, miren. Por eso es especial para hacer hojaldre. ¿Si ven? Que la puedo moldear con la mano como si fuese una plastilina. Voy a hacer un rectángulo y colocarlo aquí. Así. Esto es una manera muy sencilla de hacer hojaldre, chicos. Una masa de hojaldre. Ok. Ya tengo colocada la grasa. Ahora voy a cerrar esto como si fuese una empanada. Así. De esta manera. Siempre encuadren bien la masa, que quede bien cuadradita. De un lado, voy a sellar. Así. Este de arriba lo meto por debajo de la de acá abajo. De acá también. Y del otro lado también. De los tres lados que están abiertos. Así. Y por último, la masa de abajo, la estiro un poquito y la llevo hacia arriba. Así, chicos. De esta manera. ¿Ok? Ya. Entonces, empezamos con el laminado. Espolvoreamos. También encuadremos sobre la masa. Volteo la masa. Y empezamos con el laminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos más o menos como una cartera, una bolsita. Aquí arriba tenemos masa. En medio tenemos grasa. Y abajo también tenemos masa. O sea, tenemos entre capas de masa y grasa tres. Masa, grasa y masa. Siempre debemos mantener este orden, chicos. Siempre. Masa, grasa y masa. Entonces, lo que voy a hacer aquí es a distribuir la grasa. De esta manera. Dándole unos golpecitos pequeños y milimétricos para que la grasa se distribuya bien en medio de las dos capas de masa. Siempre debemos mantener ese orden para obtener un buen hojaldre. ¿Ok? Si al inicio le presionan y le hacen con fuerza hacia arriba, toda la grasa se va para acá. Y eso hace que se desborde y no haya una buena distribución de grasa. El secreto de aquí son dos. El principal es utilizar la harina pastelera. Y segundo, una buena distribución de grasa. Entonces, y estiramos. Ahora sí, para arriba. Mira, aquí se pegó un poquito. Probé la harina. Hacia arriba despacio, sin hacer mucha presión. Y abajo también. He estirado aproximadamente unos 50 centímetros. Empezamos con el primer doblez. Primera vuelta. Tres cuartos de masa. Y esta sobre esta. Ahí. Siguiente, volteo la masa. Volteo la masa. Y como podrán ver, la masa aquí tiene abertura. Aquí tiene abertura. Y por acá tiene abertura. Solo tiene un lado que es ciego. No tiene abertura, chicos. Entonces, este lado que no tiene abertura, lo voy a colocar a mi izquierda. Así. A mi izquierda. Y continúo con el segundo. Blaminado. De la misma manera. Distribuyo bien la grasa. Sigo distribuyendo la grasa bien. Y expiro. Suave, sin hacer mucha presión. Miren como la masa se extiende. Eso es que la masa se extiende y cede. Se debe al tipo de harina que estamos utilizando. ¿Ok? El tipo de harina que estamos utilizando. O sea, la harina pastelerada. Permite que la masa se extienda con mucha, mucha facilidad. Sin necesidad de hacer fuerzas. ¿Ok? Es la segunda vuelta. Lo volteo. Y voy a dejar reposar por 20 minutos. Voy a hacer 5 vueltas simples. No voy a intercalar entre simple y doble. En los altres que yo hago, a mi estilo, solamente son 5 vueltas sencillas. Primero hago 2. Dejo reposar 20 minutos. Después hacemos 2 y después 1. Quiere decir que entre cada vuelta voy a reposar 20 minutos cada 2 vueltas. Entonces, tapo chicos con un plástico y volvemos después de 20 minutos. Listo. Ya he reposado 20 minutos. Los 20 minutos de reposo son muy importantes para que la masa se relaje y se torne extensible. Seguimos con el apilado. No tan como la masa se extiende y no se contrae. Hacer los altres de esta manera es muy, muy fácil. Tres. Esta es la cuarta vuelta. Recuerda que solamente son 5 vueltas. Recuerda que cada 2 vueltas va a reposo en 20 minutos. 20 minutos más chicos. Ok. 20 minutos más de reposo y procedemos a la última vuelta. Ok. 20 minutos más de reposo. Procedemos a la última vuelta. Quinta y última vuelta. Listo chicos. Tenemos lista la masa de hojaldre. Como habrán notado, los reposos han sido a temperatura ambiente sobre el mesón. No he llevado a respiración. Cuando hagan esta masita de hojaldre, no hay necesidad de llevar la masa a la nevera. Basta con el reposo sobre el mesón. Le explico un poquito así de rápido por qué lo hago de esa manera. La grasa de hojaldre es una margarina bien fuerte y resistente. Entonces, si yo llevo a la nevera, esta grasa se me va a solidificar y se hace dura. Y la masa es mucho más suave que la grasa. Y en el momento que vamos a laminar, vamos a pasar el rodillo sobre la masa. La masa se va a romper por la firmeza y rigidez de la grasa. Y la masa se rompe y vamos a empezar a romper el hojaldre. Por ese motivo, no lo hago. Los dos deben estar a temperatura ambiente para que hagan un laminado correcto y uniforme. Entonces, esto ha sido todo por hoy chicos. No se olviden de seguirme en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Bye.